Buenas tardes. Agradezco a todos su asistencia a este foro porque demuestra su interés, el interés que existe por las posibilidades y el potencial de la tecnología nuclear en México. El tema de la investigación nuclear y las múltiples aplicaciones que pueden tener para resolver los grandes problemas nacionales debe ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional porque se trata de una herramienta indispensable para el futuro de México y el mundo. Quiero comentar que en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, donde fujo como secretaria, hemos realizado una serie de foros y consultas sobre los temas cruciales de la ciencia y la tecnología para recabar las opiniones de todos los sectores científicos y tecnológicos con el objeto de encontrar fórmulas para fortalecer este sector estratégico y que la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología sea incluyente y abarque todos los temas. Es por ello que el día de hoy la Cámara de Diputados abre la puerta a todos ustedes para conocer más sobre sus actividades, observaciones y necesidades de esta materia, ver las propuestas que derivan de sus actividades diarias y les ha dado experiencia en su campo y que pueden darnos a los legisladores ideas para el impulso de proyectos tecnológicos e iniciativas de ley. Quedarán a nuestro país pasos firmes y certeros en materia de tecnología nuclear. Como todos sabemos, estamos viviendo un proceso de cambio profundo en diversos ámbitos de la vida pública nacional, en la política, en la economía, en la política de bienestar, en el sistema educativo y desde luego en el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. En este sentido comparto plenamente lo que ha expresado el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que la ciencia y la tecnología deben orientarse a la solución de los grandes problemas nacionales, a fortalecer la industria y la economía nacional, a generar más bienestar. Debemos dejar atrás el modelo neoliberal de generación, administración, difusión y reparto de beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación. En este contexto cobra especial relevancia el tema de la investigación nuclear. Por eso es pertinente mencionar un aspecto en el que la cuestión nuclear es más utilizada. La demanda mundial de electricidad aumentará un 70% en el 2040. Por este motivo surge la necesidad de energías limpias, inagotables y crecientemente competitivas. Por esta razón es indispensable la investigación científica y los aportes en materia de ciencia y tecnología en energías alternativas como en la energía nuclear. En la actualidad la investigación en el área nuclear está enfocada principalmente en la energía, la cual conlleva grandes retos, además entre ellos el de superar el estigma sobre los riesgos que implica. Pero definitivamente a partir de análisis y discusiones como las que se realizarán en este foro, debemos analizar la energía nuclear como una posible solución o alternativa al uso de energía de fuentes no renovables y que dañan el ambiente. La energía nuclear está en la misma sintonía que la solar, la eólica, entre otras que son limpias y sustentables. Por lo tanto, la energía generada a partir de la reacción nuclear contribuye al desarrollo de tecnologías para la reducción de emisiones de carbono en el ámbito industrial, lo que permitirá afrontar retos y compromisos de desarrollo energético nacional a la vez que coadyuva a la preservación de los recursos naturales. Es decir, el desarrollo más amplio de la energía nuclear aportaría significativamente a un modelo sustentable de desarrollo. Hay que considerar también que la investigación en ciencia y tecnología nuclear tiene impacto en diversas áreas como son salud, energía, radiofármacos, radioterapia para tratamiento de cáncer, radioesterilización de tejidos para regeneración de los mismos, ocasionados por quemaduras, aplicaciones industriales, así como el análisis y gestión de estructuras, componentes y sistemas mecánicos y de instrumentación de las propias centrales nucleares de potencia para asegurar su buen funcionamiento. En este ejercicio de Parlamento Abierto vamos a dialogar sobre temas puntuales en torno a la problemática, las posibilidades y la viabilidad de la investigación y la tecnología nuclear. Abordaremos temas como las aplicaciones energéticas, investigación para el sector salud, investigación y tecnología nuclear como soporte de la industria nacional, impacto en el medio ambiente y sustentabilidad energética. Como ustedes saben, el próximo año el Congreso de la Unión debe expedir la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, este foro va a aportar ideas y propuestas que serán de gran utilidad para la elaboración de la nueva ley, porque definitivamente la investigación, la ciencia y la tecnología nuclear deben formar parte de la legislación en materia de ciencia, tecnología e innovación. Es por ello que me permito recordar que en el marco de los foros que hemos organizado para la elaboración de la Ley General de Ciencia y Tecnología, las aportaciones han girado en torno a cinco temas. Ustedes ya lo han escuchado. Financiamiento suficiente, fortalecer la vinculación entre la academia, la industria, la iniciativa privada, el Estado y las instancias involucradas. Orientar al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a la solución de los grandes problemas nacionales. Insertar a México en la vacuaria de nuevos ecosistemas tecnológicos y una amplia integral, una amplia e integral política de divulgación científica. Estoy segura que este foro nos va a ayudar con muchas aportaciones para nosotros como los legisladores y estoy también segura que nos van a ayudar a resolver grandes problemáticas con las cuales nos enfrentamos en México en esta cuarta transformación. Por lo tanto, les doy las gracias a todos ustedes por su participación, por su entusiasmo y por la pasión que tenemos en este tema de la energía nuclear. Pues bienvenidos todos ustedes y que el foro sea en lo más óptimo para todos nosotros. Muchas gracias por su atención.